Vamos a concluir hoy una una enseñanza que traemos desde hace varios días donde hoy culminamos el proceso técnico de la colocación de las chapas de rosamiento. Las chapas de rosamiento son un elemento metálico, el rosamiento es una de las condiciones de la física donde básicamente vamos a buscar que una chapa, la chapa inferior se roce en la otra. Estas son dos chapas de rosamiento, fueron sacadas de un equiplán construido por la Casa Morelli. Generalmente el equiplán B, aunque este es el A, este es el equiplán A. Y de aquí, en otros videos hemos enseñado que un disco de carburo viene y lo corta por esta línea, por la línea más baja, no por esta línea sino por esta. Con esto se hace el PAMET proprioceptivo y algunos otros elementos de metal que hacemos. Y es importante contar que el metal, que los metales que dan la piezoelectricidad, el choque eléctrico, todos estos metales, se usan desde los años 60, esto es una platina de Cervera, se usan desde los años 60 para construir aparatos y tener una respuesta eléctrica. Son metales con los que se hacen respuestas eléctricas. Que Planas llamó piezoelectricidad y que Cervera llamó electrólisis galvanostásica, siendo más objetiva la apreciación del profesor Planas en Barcelona que la del profesor Cervera. Sin embargo, es importante tenerlo ahí en la historia de cómo nace esta electricidad. Entonces, vamos a mostrar cómo muchos de ustedes conocen un método que se está usando en el mundo, que se llama las chapas de rozamiento, que son dos chapas donde la una mide, son dos platinas de acero, chapas de metal de acero. Donde la una mide el 50% de la otra y básicamente se van a rozar una contra la otra. Que tiene una insinuación, que les hemos hecho una insinuación, porque sabemos que se van a poner en unos modelos donde habrá que cortarlos luego, porque los modelos tienen unos tornillos de expansión. Tienen unos tornillos de expansión. Y es importante que comencemos y entonces entendamos que en días pasados hablamos del amarre, de cómo es que vamos a amarrar estas placas. Hoy ya vamos a hablar... Hoy ya vamos a hablar... De cómo es que... Vamos a colocar las chapas. Pero ya hablamos del amarre. Perdón, yo corrijo esta luz. Entonces vamos a hablar de cómo vamos a colocar las chapas. Cómo es el proceso técnico de colocarlas. Pero antes de hacer el proceso técnico yo quiero mostrarle que mediante una pinza... Bueno, primero que se hizo un montaje en articulador con una mordida constructiva venida de la boca del paciente. Se hizo esta mordida. Se retiró la mordida con esta mordida. Se hizo el montaje. Esta es una mordida venida de la boca del paciente. Se hizo el montaje. La mordida exigía que hubiera un traslape de un milímetro. Es decir, que cuando el modelo inferior o la mandíbula se deslizara hacia adelante, no pudiera pasar porque la mandíbula va a quedar desprogramada en esas chapas, pero que no pueda pasar y que aterrice aquí en este contacto y si sale. Entonces, por esa razón, después de ese montaje en articulador retiramos la mordida y aquí tenemos este montaje. Este montaje no debe alterarse y lo aclaro porque en general hay personas que dicen no, yo monto con una oclusión habitual y usted abre el tornillo del aparato. El tornillo en otro está ferulado, está pegado, porque finalmente este articulador en ningún momento se manejará. Esta bisagra, esto no es un articulador. Esta bisagra en ningún momento se abrirá y se perpetúa. Es lo que viene de la boca del paciente. Para construir las chapas de rozamiento, primero, las chapas de rozamiento son un dispositivo adicional, un aditamento que se le colocará a unas placas que pueden tener tornillos transversales, como en este caso, que pueden tener una placa con tres tornillos, una placa horizontal, que también hemos estudiado la placa horizontal, o que pueden estar simplemente en dos placas sin tornillo. Realmente son el elemento que va a dinamizar la mandíbula y a desprogramarla. Cuando este paciente tenga estas chapas en la boca, la oclusión dental no se va a poder expresar, es decir, este paciente quedará a merced de un contacto incisal, que yo he llamado un triángulo de vida dado entre este hipotético contacto incisal eléctrico, metálico y dos ATMs que están como por aquí a esta altura, donde tengo las uñas de los dedos índices de mis manos. Básicamente la mandíbula se moverá lateralmente en esas chapas, no habrá otro contacto, no hay contacto posterior. Entonces, después de tener este montaje, insisto, con tomado de la boca del paciente, esta relación, la mordida constructiva no es más que una relación, una preactivación miofuncional del aparato, que en este caso lo que busca es permitir la construcción de las chapas de rozamiento, la mordida constructiva es la misma mordida de trabajo, visto desde la técnica, visto desde la clínica, es la mordida constructiva, la preactivación miofuncional de un método terapéutico basado en ciencia, es decir, de un método científico terapéutico. Entonces, vamos a enseñar primero cómo se construye esto y antes de poner el acrílico, yo le voy a enseñar de qué manera vamos a meter esto. Yo voy a tomar esta chapa, la chapa superior, primero vamos a poner la chapa superior, vamos a poner un plano de mordida acrílico y la vamos a meter, la vamos a embeber en un acrílico que voy a poner acá. No se confundan con esto rojo que hablamos esta semana, los que están viendo estos videos, recuerden que este aparato tiene unos muelles compactos triple brazo que buscan llevar hacia adelante esta premaxila deprimida, observen esto. Entonces, por eso tiene unos muelles compactos triple brazo que deberían tener muchos aparatos, excepto los que haya protrusión dentro albolar, que no tendrían ningún sentido, pero en ese caso habría que poner algo que estorbe, que estorbe para la lengua en lugar de poner algo que la estimule. Entonces, debajo de esta cera roja existen unos muelles compactos triple brazo que han sido guardados en cera porque ahí esa cera después la eliminaremos y será la cajita donde habitan esos muelles compactos. Entonces, continúo. No, todavía no, Steven. Entonces, vamos a colocar esta chapa. Después de preparar el acrílico, vamos a poner un planito mordida, lo vamos a hacer en este momento y vamos a colocarlo de esta manera. Mucho cuidado que muchas veces, ante muchos casos, yo veo que la gente se confunde y se deja guiar de los dientes. En este caso, en este caso a alguien le podría pasar esto, que la chapa le quede en esta, que la chapa le quede de esta manera, le quede como no debe de ser. Esta chapa debe quedar así, de esta manera. En ocasiones hay que cortar un pedazo de las chapas, atento con esto, en ocasiones se debe cortar un pedazo de las chapas. De hecho, pienso que en este caso deberíamos haberlo hecho, cortar este pedacito de la chapa para que la chapa pueda entrar de esta manera y no quede torcida, porque esto nos va a obligar casi a que quede torcida. Yo, consciente de ello, le voy a pedir el favor a un amigo acá que me corte esta chapa por este lado, que me haga este corte. Porque me parece interesante que lo aprendamos bien. Una vez lo cortemos, vamos a poner el acrílico y a enseñar cómo es que se construye este. Realmente, yo no le voy a enseñar a usted perfectamente cómo se hacen las chapas, pero le estoy dando un tip de cómo se hace particularmente a la gente en España y en Italia que me parece que deben de tener esto muy claro y que de pronto no estoy yendo tan constantemente a Europa como si estoy yendo a México, a Argentina, a Perú y a algunos países en Latinoamérica. Entonces, pero me parece interesante porque hemos visto muchos errores en la construcción de estos, de este método. entonces, por esa razón, me parece interesante mostrarle cómo se construyen, pero las chapas tienen una trampita que no le voy a enseñar hoy porque no me queda fácil, pero la trampita es más o menos esta, pero se la voy a dejar en palabras. Las chapas de rozamiento en condiciones normales deberían no de quedar en este íntimo contacto, atentos con esto, esta es la parte de adelante, este es el adelante del paciente, este es el adelante. Las chapas de rozamiento en condiciones normales no deberían quedar en este perfecto contacto, vamos a ver si soy capaz de decirlo, sino que las chapas deberían de quedar separadas atrás, debería haber un perfecto contacto lateral, un perfecto contacto lateral, no puede haber un desnivel, no pueden estar así, no pueden estar en este desnivel, y deben de estar ligeramente separadas atrás, después les explicaré por qué deben de estar separadas atrás y para qué es que necesitan estar separadas atrás, pero básicamente les voy a contar que es para permitir la salida de la placa inferior con dientes a bordo para hacer la egresión, pero además de eso necesitamos la orientación espacial de esta chapas superior que es la primera que vamos a hacer en sentido lateral, por esa razón vamos a desensamblar este articulador, desensamblarlo de acá, para poner las chapas por separado, entonces vamos a poner la chapa y vamos a nivelar, vamos a nivelar esto en este sentido, vamos a ver cómo nivelamos, cómo podemos nivelar esa chapa en sentido lateral y para eso tenemos primero que todo esto que es un portaobjetos de laboratorio clínico, esto, y esto que es un cubreobjetos que ya lo boté, y esto que es un cubreobjetos, esto es un portaobjetos y esto es un cubreobjetos y estos elementos son los que nos van a permitir valernos de alguna orientación espacial, entonces vamos a poner el acrílico en este punto, vamos a poner el acrílico en este punto, para venir a entrar con la platina que la vamos a colocar con este, con este, con esta pinza de algodonera, miren que hemos cortado este pedazo porque tenemos un diente con una lingualización severa, entonces por esa razón hemos tenido que hacer esta modificación, esto no se lo aprendan de memoria, esto aflora, esto se requiere en la medida en que se necesite, en la medida en que un diente lo exija, ahora recordemos que aquí hay unos elementos que son los que van a embeberse en el acrílico y son los que van a estar amarrados, además de eso el alginato va a salir por acá porque no está saliendo esta pinza, va a salir por acá y se va a quedar en este elemento cónico que podemos apreciar hoy y va a salir completo hasta este punto, es decir, va a haber dos formas de amarre de este aparato, una en el acrílico mediante estos dispositivos y otra el acrílico que sale a esta superficie que es más amplia afuera que en la entrada, por esa razón vamos a tener un doble amarre de esto en la placa, vamos a esperar un momentico que frago el acrílico, que polimerice el acrílico, que empiece el proceso de polimerización el acrílico para embeber esto, vamos a poner primero la chapa superior, es importante que lo tengamos presente, este es el acrílico, esta es la porción acrílica que nos ha quedado un poquito grande pero que que básicamente, recordemos que este caucho del acrílico lo hemos cortado para poder tener buenos referenciales de observación para no enredarnos un poco, no enredarnos con aquí hay dos burbujitas que quiero quitar finalmente está haciendo frío en Medellín y generalmente se demora un poquito el acrílico pero pero entre tanto vamos pensando y vamos conversando de este método ahora la chapa generalmente deja debe dejar uno o dos milímetros descubiertos estos dientes uno o dos milímetros porque la mandíbula se va a desplazar por acá los incisivos de la mandíbula se van a desplazar por acá y deben aterrizar acá en un contacto incisal eléctrico es decir van a iniciar un proceso van a fomentar la piezoelectricidad por el simple hecho de ser dos elementos metálicos pero luego van a aterrizar en dos en un contacto cristálico cuando el esmalte de este diente que es un cristal y el esmalte del diente inferior venga y la mandíbula se deslice y se toquen los dientes en este punto vámonos adelante entonces sostenemos con alguna pinza sostenemos sostenemos con la pinza este elemento y lo metemos en esta porción acrílica atentos con esto con esta pinza lo sostenemos con esta pinza no con esta espátula lo vamos aplanando y lo vamos llevando a la disposición que es si estas chapas de rozamiento esto es lo complejo de esto y lo que de pronto no va a ser posible explicar hoy si estas chapas de rozamiento quedaran con un desnivel lateral si aquí hubiera un desnivel lateral es decir si las chapas quedaran inclinadas hacia un lado voy a tener que salirme de acá a hacer una cosa porque finalmente no estoy siendo capaz de hacerlo allá voy a levantarlo atrás lo que estoy haciendo aquí es levantándolo atrás y para eso le estoy metiendo acrílico en la parte posterior para levantarlo y que me asiente adelante y quitando un poquito de acrílico del sector anterior ya lo van a mirar es decir lo que estaba haciendo era algo parecido a meter este acrílico y a poner este nivel pero ese no es el nivel ese es el nivel amañado el nivel inicial ahora vengo con esta loseta con este cubre de objetos y con este cubre de objetos voy a ponerlo de esta manera los que siguen mi trabajo saben que yo tengo una especie de cajita donde hago estos videos y que en esa cajita tengo una especie de arenador donde puedo entrar con los dos dedos con las dos manos perdón por dos huequitos y que se me hace supremamente difícil a veces estar allá entonces lo que lo que estoy haciendo es aquel aparato es porque lo estoy nivelando para mostrárselo cuando vuelva allá ya va nivelado ¿por qué? porque yo lo tuve así enfrente de mi visión y a veces por la cámara no me quedaba fácil entonces lo tuve enfrente de mi visión para establecer un plano lateral referencial y un plano antero posterior yo quiero que observen que el plano cruzal podría estar simulado por esta espátula y que el plano del PAMET tiene 10 grados es decir se levanta 10 grados desde acá en la parte de atrás se levanta 10 grados para estar de esta manera es decir entre este plano o cruzal de la mandíbula de la maxila y esto hay una está levantado 10 grados usted lo va a mirar desde acá teniendo todo este plano cruzal como referencial lo va a mirar desde este lado lo va a mirar desde adelante lástima que lo ensucie mucho pues y se distrae uno con y lo va a mirar desde atrás teniendo referenciales del plano cruzal y va a entender y va a tener muy presente que aquí hay tal vez 2 milímetros de bordes incisales sobran mire lo de Dios cruzal esto obviamente se va a recortar todos estos excesos sobrantes de acrílico se van a cortar luego pero básicamente es esto y con un bisturí que no tengo hoy vamos a nivelar a arreglar esto cuando el acrílico está hablando y tomamos sin desnivelar lo que habíamos hecho en la placa inferior entonces una vez metemos esto al policlav se hace la polimerización de este acrílico observen que esta observen la raya que está ofreciendo el tornillo y observen esta insinuación esta insinuación es para poderlo cortar luego porque si usted no le hace esta insinuación y después lo quiere cortar es posible que se le derrita el acrílico y se le salga esta platina del acrílico entonces una vez hacemos esto se ensambla de nuevo y se ensambla de nuevo la bisacra y se hace lo siguiente luego se coloca un plano similar en este sector que no vamos a colocar hoy porque finalmente me estoy quedando corto vamos a poner un pedazo de acrílico en este punto y vamos a meter esta chapa de rozamiento inferior la vamos a embeber en el acrílico de la misma manera que lo hicimos ahora vamos a embeber esto aquí y vamos a cerrar esto con un nuevo con un nuevo cubreobjetos este cubreobjetos se ha retirado de acá y se han quitado unos excesos que este cubreobjetos se ha retirado de acá y se han puesto unos unos elementos se ha puesto un elemento se ha puesto se ha nivelado ese plano que se estableció con esta con este cubreobjetos y después vamos a cerrar el articulador vamos a poner la nueva el nuevo el nuevo la nueva platina inferior la chapa inferior y vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto y esa orientación que traen hará que estas chapas hará que esta chapa inferior se deslice y aterrice en este contacto incisal es decir pues esto es muy rígido pues pero pero esto en la boca pues esta esta mandíbula se deslizará y para eso son estos dos milímetros que se dejaron acá para para atajar los bordes incisales inferiores y darle y darle la piezoelectricidad voy a terminar en ese sentido como un poco atareado haciendo esto aquí pero básicamente recuerden que estos son las chapas de rozamiento y que que este estos cuatro videos que hemos hecho básicamente los hemos hecho es porque porque veo que hay mucha gente haciendo las chapas de rozamiento decía yo que es que es un elemento importante estamos haciendo las chapas de rozamiento y a veces creo que la estamos haciendo mal recordemos que una cosa es resolver los problemas de forma que lo harán las placas con tornillo y otra cosa es resolver la función esto son unas placas activas dotadas de dispositivos miofuncionales que buscan básicamente desprogramar la mandíbula al tiempo que se expansionan las dos arcadas y poder dinamizar desprogramar y dinamizar la mandíbula ahora recordemos que la oclusión dental es en sí misma guárdeme en esto que esta es la clave para el entendimiento de este concepto la oclusión dental es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar miofuncional gratis las 24 horas del día la oclusión dental la suya la mía perpetúan lo que tenemos de hecho la oclusión se irá cambiando con el paso de los años de acuerdo a la posición que adoptemos para ver la vida la oclusión dental la mandíbula es un receptor de la postura corporal el día que la odontología domine a plenitud el entender que la mandíbula es un receptor de la postura corporal estaremos frente a una medicina de la boca no tan biomecánica como lo es sino con una con una fundamentación más neurofisiológica entonces en esa medida la oclusión dental es un aparato gratis puesto las 24 horas del día cambiar la forma y no cambiar la función es tener la residua presente aquí en las chapas de rozamiento que muchos de ustedes las conocen lo que estamos haciendo es al tiempo que cambiamos la forma con las placas activas bien amarradas y con protocolos ideales para la expansión al tiempo que cambiamos el tamaño y la forma desprogramamos y dinamizamos la mandíbula es decir trabajamos la función para que forma y función al unísono al mismo tiempo simultáneamente logren resolver los problemas de forma y función resolver el problema la alteración como tal de hecho las placas activas no han llegado al nivel que han debido de tener porque les faltan dispositivos medio funcionales yo se los presento pertenecen a una nueva disciplina de la ortopedia de este siglo que se llama la ortopediodoncia que consiste en hacer ortopedia desde la doncia es decir desde ir creando constantemente nuevos patrones funcionales es decir es ir cambiando la forma primordialmente para que la función se vaya cambiando desde el desde el tamaño de las arcadas dentales esto es uno de los métodos de la ortopediodoncia es lo que estudiaremos en México recuerden que estaré llegando a México el día 22 del mes de noviembre y estaremos en Morelia Michoacán estaremos en Ciudad de México el 26 27 y 28 en un programa académico donde se enseñará todo esto esto y otros métodos y luego iremos a Villahermosa Tabasco finalmente estaremos una semana larga en México por si alguien quisiera conversar de estos temas con antelación o hacer algún programa académico allá en México por vuestra atención muchas gracias estamos en contacto a Villahermosa y Gracias.